Integral 55, lo que haremos será lo siguiente, uno puede hacer la integración por partes haciendo el siguiente cambio, eligiendo como u a todo el arco seno con el c cuadrado y el de v con esto de acá, de v igual a x. Y se puede hacer por integral por partes o tabulación, no hay ningún problema, pero acá vamos a hacer algo más sencillo de resolver, con el cual va a ser lo siguiente, primero haremos un ligero cambio, el cual va a ser t es igual a lo que está dentro de ese exponente, o sea, t es igual a arco seno de x, despejamos el x, o sea, ese arco seno, lo vamos a tratar de la siguiente manera, seno de t es igual a x, así que cambiamos de posición y x es igual a el seno de t, ahora derivamos x respecto de t, la deriva del seno es el coseno de t y esto por de t, ahora sí, hacemos estos cambios en nuestra integral, así que la integral se va a escribir de la siguiente manera, como la integral de arco seno es t, pero como está al cuadrado será t cuadrado, y dx es coseno de t por dt, ahora sí, y aquí vamos a aplicar integración por partes porque esto ya está más sencillo de resolver, así que simplemente lo que haremos será hacer dos columnas, una para derivar y otra para integrar, y intercalamos los signos más, menos, más, yo, y así, entonces primero vamos por aquí, lo que usaremos para derivar será el t cuadrado, ¿cierto? el t cuadrado para derivar, y para integrar será el coseno de t, vamos por aquí, coseno de t, la derivada de t cuadrado es 2t, bueno, pasamos a la siguiente fila derivando e integrando efectivamente, ¿no? la derivada de t cuadrado es 2t, la integral de coseno de t es el seno de t, la derivada de 2t eso es 2, la integral del seno es el menos coseno de t, la derivada de 2 es 0, la integral de menos coseno de t es el seno, ¿verdad? pero por el menos que lo acompaña será menos el seno de t, ahora recuerda que aquí la solución que te meto de tabulación son las diagonales, así que por tanto acá habrá una solución, segunda solución, tercera solución, y ya no habría caso colocar más soluciones porque lo que viene aquí a continuación te va a dar 0, bien, así que de aquí decimos lo siguiente, mira, primera solución de mi integral, o sea, de esto de acá, primera solución será esto, vamos por aquí, solución, primera solución será la primera diagonal que es t cuadrado por el seno de t, ¿sí? t cuadrado por el seno de t, segunda solución será menos 2t por ese menos coseno de t, lo cual te dará más 2t por el coseno de t, tercera y última será más 2 por menos seno de t, es decir, te quedará como menos 2 veces el seno de t, y esto más una constante integración, y aquí ya hemos terminado todo, más sencilla de resolver, ¿cierto? Pero antes vamos a regresar a x, porque mi integral de acá está en término de t, así que debo regresar a x, por tanto haremos lo siguiente, mira, vamos a regresar, recuerda que t, t, t es el arco seno, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué hacemos con el seno y el coseno? Ahí parece que no es más complicado, pero no es del todo cierto, mira, vas a fijarte en esto de acá, fíjate aquí, ¿qué tengo por aquí? Que x es igual a seno de t, ¿cierto? Y ahí podemos construir lo siguiente, mira, podemos construir un pequeño triangulito, un triángulo por acá, y decimos lo siguiente, mira, ¿qué estamos diciendo ahí? Que el seno de t, mira, decimos que el seno de t es x, ¿verdad? Y el seno de t es el cateto opuesto, o sea, x sobre la hipotenusa, que es 1, solamente que está de forma implícita, ¿verdad? Así que si eso es x y esto es 1, lo que está en el otro cateto será lo que le complementa, ¿verdad? Así que será 1 menos x al cuadrado, ¿cierto? Por pitágoras. Ahora sí, reemplazamos aquí cada término a término en esta expresión de aquí, vamos a reemplazarlas. Así que decimos, primera solución será t al cuadrado, pero t es arcoseno, ¿verdad? t es arcoseno, así que lo reemplazamos así, así que te va a quedar arcoseno de x y esto elevado al cuadrado. Ahora, el seno de t, seno de t está aquí, bueno, está x, ¿sí? Es x. O también lo podemos sacar de aquel triángulo de acá, seno de x, perdón, seno de t es x, ¿cierto? Bien, así que esto multiplica a x. Ahora más 2t, nuevamente, 2t, t es arcoseno de x. Coseno de t, sacamos el triángulo, coseno de t será la raíz de 1 menos x al cuadrado sobre 1, que sería esto mismo. Ahora esto menos 2 seno de t, pero seno de t nuevamente, seno de t es x, ¿cierto? Así que vamos a ponerlo por acá. Menos 2x y esto más una constante. De manera que todo esto ya sería la respuesta de mi integral y si te das cuenta coincide con la respuesta del libro, ¿sí? Bien, cualquier duda o sugerencia en los comentarios y nos vemos en un posterior video. Chau, chau.